El director provincial regional Cibao Norte del Intran, Domingo Matías, tuvo su participación con nosotros en el café de Diario 55. En cuanto al problema de la viabilidad urbana, aseveró que la misma tiene muchos componentes, muchos factores. La ley 63-17 se está desarrollando por etapas y estamos trabajando como lo establece la propia ley. En relación a la seguridad vial, Matías precisó que el traslado como tal es seguridad vial. La ley está integrada por el Intran, tenemos el sector de salud pública, el Ministerio de Interior y Policía, obras públicas, todos esos componentes, la estrechez de las calles, la señalización, respetar la ley como tal. Parte de lo que es la seguridad, todos esos componentes que nosotros tenemos para poder desarrollar una verdadera seguridad vial. ¿Qué compone la seguridad vial? Desde la estrechez de la calle, la semaforización, la seguridad que la persona tiene que tener para moverse, para trasladarse de un lugar a otro, respetar la ley, eso es parte de lo que es la seguridad vial, es multifactorial.